Joaquín Peribáñez, alcalde de Calamocha y diputado en las Cortes de Aragón, ha mostrado esta semana su sorpresa ante las declaraciones que aparecieron la semana pasada en este medio de Eficiente Guillén y Maite Pérez del Partido Socialista de Teruel. Ambos manifestaron su malestar ante la respuesta que dio el consejero de Agricultura, Modesto Lobón, al ser preguntado en las Cortes por el proyecto Giló Calacua. Peribáñez considera que se equivocan al dar a entender que el Gobierno de Aragón no conoce o apoya la iniciativa y que esa pregunta no debería estar dirigida a Lobón. No creo que se debe hacer al consejero de Medio Ambiente. Es cierto que hay una parte medioambiental muy importante, pero también es cierto que es competencia más del Gobierno de España que del Gobierno de Aragón. Estamos hablando de que como delegado del Gobierno de España en estos temas medioambientales estaría la CHE, quizá a quien corresponden los embalses. Pero volviendo a aprobar el proyecto, que es lo que nos ocupa, yo creo que la pregunta debería de haber ido dirigida, desde mi humilde punto de vista, al consejero de Economía, si además todos queremos que este proyecto salga adelante con inversiones del FITE. A su parecer, todos los grupos políticos apoyan la creación de Giló Calacua, incluido el suyo, el Partido Aragonés. Por otro lado, Peribáñez cree que Lobón no estuvo acertado en su respuesta. El consejero de Medio Ambiente, de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, tampoco estuvo demasiado acertado al decir que este proyecto lo conocía a través de la prensa. Que es muy posible que él, a nivel personal, lo conociera a través de la prensa. Pero también es real, porque no me lo ha contado nadie, he estado yo presente en esa reunión, que el Gobierno, a través del consejero, entre otros, del consejero de Economía, lo conoce y que entiende que es interesante. En esa reunión estuvieron el consejero de Economía, Peribáñez y una representación de la Junta Directiva de ACIC. Giló Calacua es un proyecto que impulsa la Asociación de Comercio e Industria de Calamoche y que pretende crear un complejo de ocio e industria alrededor del embalse de Lechago, compaginándolo con su función como fuente de riego, que es para lo que se creó esta infraestructura hidráulica.